en cobra kai hemos visto muchos personajes a lo largo de las temporadas pero conforme la historia avanza muchos de ellos van perdiendo relevancia o bien sus historias quedan completas por lo que podría ser la temporada 5 el fin de algunas de esas historias para dar paso a la siguiente generación de personajes en la nueva trama de cobra kai así que el día de hoy te diré algunos de estos personajes y sus razones así que ponte cómodo e iniciemos con el vídeo del día de hoy pero antes te invito a suscribirte a nuestro canal secundario nexus freak zone canal dedicado a series películas curiosidades gameplays y demás todo el mundo geek a tu alcance que esperas suscríbete activa la campanita y deja tu gran like miguel empezamos con el menos probable pero que aún así debemos mencionar miguel podrá culminar su historia en la temporada 5 su historia sobre su pasado aunque parece ser que apenas inicia si bien el actor se ha comprometido en su nueva serie en hbo y su proyecto en la pantalla grande como blue beetle él y los productores mencionan que solo seguirá en cobra kai por lo que sólo queda esperar a que pasa con su historia que parece que recién toma su giro más importante por lo que miguel podría seguir en la serie chosen parece ser que chosen podría tener su fin en esa temporada pues él sólo apoyará a daniel mientras johnny está en méxico no se explica de esta manera pero parece ser que la serie seguirá apostando por la pareja de estos dos chosen tiene una gran historia de redención y toda su historia fue contada de una buena manera por lo que lo único que puede ofrecer en esta temporada es su sabiduría a sus estudiantes y la pelea de ensueño contra terry silver chosen no debería seguir por el bien a su personaje por lo que lo mejor será que siga con un personaje ocasional y no de lleno en la serie kyler la historia de kyler podría llegar a su fin y esto es que el personaje no ofrece más siempre perdiendo y no ocasiona ningún tipo de reacción en los fans añadiendo a eso la edad del actor joe ceo quien podría ser un factor a tomar a la hora de seguir con la serie kyler podría terminar mudándose o enfocarse en la universidad y dar esa temporada del todo o nada de su personaje robbie sin duda el personaje que debería por el bien a él tomar un descanso de una temporada haciendo la sexta es robbie pues su personaje ha pasado por muchas etapas lo cual quiere decir que debe encontrar su enfoque real en la temporada 4 se reconcilió con su padre johnny pero parece ser que no durará mucho pues miguel vuelve a meterse incluyendo que el actor quiere más proyectos ajenos a cobra kai lo que podría ser un factor para que robbie salga una temporada de la serie terry silver este es el personaje casi confirmado a abandonar la serie tras la temporada 5 pues mark hay men así lo confirmó pero qué podría pasar con él silver parece que apenas inicia lo que podría indicar que puede perder podría pasar aunque es poco probable y tomás hay en griffin pudo haber renovado con la serie habrá que esperar a ver qué pasa con él y su historia y dime qué piensan de esos personajes crees que se vayan déjamelo saber en los comentarios y recuerda dar like a este vídeo si te ha gustado y también olvides que el dolor no existe en este dúo yo cierto ahora vamos con los saludos a los miembros de este canal y estos son para ángel javier andrade gary spidey geek y claudio ñanco muchas gracias a todos ustedes por seguir siendo miembros de este canal te recuerdo que si quieres seguir este canal está la opción de unirse a un lado suscribirse o bien en la descripción de este vídeo está en el enlace directo para que vayas a ver todos los beneficios que este canal te ofrece y ahora vamos con los saludos más rápidos y audaces como un águila y estos son para juan manuel cardona cleneo rolando valdez alejandro espinoza luis enrique mejora barragán remix 239 oscar alexander vázquez y elisabeth hurtado muchas gracias a todos ustedes por seguir apoyando el canal te recuerdo que si quieres estar en esta sección debe ser tan rápido y audaz como un águila y estará teniendo todos los vídeos que estamos subiendo siempre subimos material nuevo así que estate al pendiente de ello también te recordamos seguirnos en nuestras demás redes sociales donde seguimos subiendo contenido de cobra kai y otras cosas más también te invitamos a formar parte de nuestro servidor de discord donde tendremos una convivencia más cercana y ahora sí que más sigue sensei lawrence solo les digo que si quieren aparecer aquí deben ser rápidos y audaces como un águila pero mientras disfruten estos dos geniales vídeos del canal no 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 no